El Ejército Nacional, al igual que 200 policías de la seccional de tránsito, realizan control en corredores viales del departamento, con el fin de garantizar la seguridad en las vías del Cesar, de igual forma garantizando la movilidad de vehículos de carga de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria, no solo en el Cesar, sino en los demás departamentos de la costa atlántica. Un parte primero de tranquilidad, pedirle a la comunidad que deben respetar y acatar las autoridades, las normas y en este caso el decreto presidencial que es, quédese en su casa y facilítele a sus autoridades hacer respetar la ley y la autoridad. Para eso su Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, con los gobiernos departamentales y municipales, ha desplegado todas sus capacidades con el fin de garantizar el cumplimiento y el acatamiento del aislamiento obligatorio de nuestros ciudadanos y de nuestra comunidad. Les puedo decir que todos los municipios del Cesar y de la Guajira, porque la décima brigada tiene su responsabilidad en estos departamentos, su responsabilidad de frontera, está garantizando en este momento la permanencia, la disponibilidad de soldados en el casco urbano. En tercer anillo están desplegados, de esta forma trabajando en equipo, en apoyo a nuestra Policía Nacional. Estamos con patrullas mixtas, puestos de control mixtos y dispositivos diurnos y nocturnos con el fin de fortalecer el control y la seguridad de nuestra población. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utiliza su servicio.